Podemos, es que no, mira, casi no hay zombies ya, vamos a matar a este, vamos a matar a este, no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, era un experimento social Ahí está, estoy regenerado, mira, a ver, críticos, críticos, críticos Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Pocket Edition ¿Por qué se me quedó trabado el shift, WTF? Ahí está El día de hoy vamos a grabar en un servidor que nunca había grabado, nunca había jugado, ni siquiera en los directos, ni siquiera, o sea, en ningún momento Y es el servidor de Miniplex, este servidor es uno de los más completos, no más centrado, o sea, no más centrado, o sea, estas partículas de aquí No se las he visto a ninguna persona, o sea, bueno, el punto aquí es que hay muchas modalidades, se supone, a ver, ¿dónde está? ¿Qué es esto? A ver, ¿y qué es esto? Cosméticos, WTF, ¿tengo cosméticos? Ah, no, están bloqueados Eh, me había emocionado, aquí, 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 ah, mira, aquí Microbatters, quiero jugar Skywars, ¿hay Skywars? No, ah, mira, sí hay Skywars, ok, vamos a meternos y vamos a probar ¿Qué tal están los Skywars de este servidor? Así que, así que nada, voy a, voy a probar, porque a lo mejor este servidor se puede volver uno de mis favoritos ¿Quién sabe? Puede ser, porque no los he probado, puede ser que tenga mapas chidotes, que no estén buggeados Y, y eso, voy a comer un pedacito de, de galleta Y bueno, ya volvemos con la primera partida Creo que, creo que en la edición habré puesto cuando estaba masticando la, la galleta, pero es que neta Tengo mucha hambre, porque ya lo he dicho en todos los videos Que yo primero grabo y después desayuno Que de hecho hoy estoy grabando demasiado tarde, que debería ya, ya comer, no desayunar Y pues nada, vamos a ver qué puedo con el loot Miren, hay mapas, hay esto chido, ¿se puede craftear aquí? A ver, espérate, ¿qué? Espérate, no sé ni cómo craftear ¿Se puede craftear? Ah, mira, sí se puede Sí se, ah, pero, creo que sí se puede, creo que sí se puede Pero necesito, ok, ok, ahorita vemos ese pedo, ¿va? Ahorita vemos ese rollo A ver, ¿el PVP cómo es? Bueno Pues está normalito, ¿y esto qué es? Ice Bridge ¿Eh? Eh, no, no, no te bugue, no, 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 no te bugue Ya me va a sacar, me va a sacar, me va a sacar Me va a... ¡Uh! Ok Recordatorio No usar el puente de hielo Por favor Tengo que anotarlo en una lista de cosas que no debo de hacer Por favor Que creo que es una muy mala idea Mira, tenemos esto aquí Si quieren descargar el texture pack va a estar en la descripción Hoy no tuve tiempo de fijarme si había... ¿Qué pido? ¿Por qué hay zombies? ¿Por qué? ¡What the fuck, man! ¡What the fuck! No, 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 no manches Quitan Quitan muchísima vida No, 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 no te creas, no te creas, no te creas ¿Qué pido? ¡Ah, mira! ¡Oh! Es como el de Cubicraft No, el de... ¡Ay, ay! ¡Ah, mira! No está nada mal, eh Siendo sincero Siendo sincero Realmente objetivos No está nada mal el servidor O sea Yo he visto servidores No, o sea De... De Minecraft Pocket Edition Y este tiene bastante buena Buena pinta Se podría decir porque Porque sí O sea Es como que un Skywars Eh... Diferente se podría decir Porque No me... A mí no me gusta que Que spawnees en un lobby Y luego que spawnees en otro lobby Eso no me gusta Me gusta que iniciamos luego lo... Supongo Uy, ¿qué pasa si hago esto? Luego, luego para... ¡Ay, ay! Siempre desperdicio eso, ¿verdad? Tengo que apuntar Hacia enfrente No tengo que apuntar Como si fuera a ser un puente Es que lo hago así como si Se fuera a ser un puente A ver, ¿cuánto falta? No, mira Mejor vamos a hacer algo Nos vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto, esto Lo raro que se me hace Es que no he visto otra persona Que haga ese puente O sea ¿Será que nada más yo tengo eso? Porque... A ver, vamos a hacer otra vez Ah, no, faltan 5 segundos A ver, a ver 3, 2, 1 Hacia enfrente Así ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ok, ok, ok ¿Por qué? O sea No he visto a nadie que haga eso O sea Ya pues ¿What? No sé qué fue eso Pero bueno Trolleamos Pobrecito ¡Pobreciso, muchacho! ¡Pobreciso, eh! Vamos a ir para allá, pues No, vamos a ir al medio Quiero ver cómo está el medio aquí ¿Qué pasa si haces hitter click? O sea ¿Me banearan aquí? ¿O no? Es que hay unos servidores En los que si haces muchos clicks Te... Te... Te kiquean A ver, otra vez, otra vez ¡No! Como que no te lo detecta No sé No sé qué pasa No te lo detecta bien Oye, ¿qué estoy haciendo? ¡Ah! Miren Aquí está lo del puente O sea Se pueden comprar más cosas Había algo de fuego Estaba lo del puente O sea ¡Lol! ¿Y qué pasa si hago esto? ¡Lol! Voy a ir al medio de una De una, de una, de una, de una A ver Vamos a agarrar todo lo del medio Y luego hacemos otro puente Para ir a lo del medio O sea El centro centro Porque ahorita estoy en En el semicentro Se podría decir Vamos al centro centro A ver si a lo mejor Allí hay mejores cosas A ver cuánto falta Para que salga esto 12 segundos Ok Alcanzo a agarrar unos Un cofrecillo más ¡Lol! Casco de diamante Tengo un casco de diamante ¡Lol! Ahora sí 3 2 1 Se alcanza No se alcanza Sí, sí, sí Se alcanza Se alcanza ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Mira, mira Este cofre si no alcanzo A agarrar O vienen los zombies ¡No! ¡Viene zombie! ¡Viene zombie! ¿Qué onda? O sea, como que Hay un campo de Hay un campo extraño De protección contra De zombies ¿WTF? Suena súper raro Espérense, espérense ¿Qué pasa si mato a uno? ¿Puedo matar a todos? ¿Puedo matarlos a todos? No me pegues No me pegues No, no, no te creas No te creas Espérate, espérate Sí, sí Un zombie no me puede vencer ¿O sí? No, no me puede vencer Un zombie A ver, espérate Vamos a ir para allá No me puedes vencer No, no, no Crack, buena, crack Buen intento No, sí me puede vencer Sí me puede vencer Sí me puede vencer Uy Come, 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 come Se escucha súper raro Cuando comes Es como si miras desde atrás O sea, si tienes audífonos Vas a entenderme Mira, ahí hay una Creo que no vale la pena Agarrar los cofres del medio ¿Verdad? Creo que no vale A ver si alcanzo A agarrar este cofre Así No venga nadie No venga nadie No venga nadie Ah, no vienen No vienen Uy, casi me caigo Esto aquí Ok, tenemos esto Ahí está Perfecto Mira Podemos Es que no Mira, casi no hay zombies Ya Vamos a matar a este Vamos a matar a este No tengo vida No tengo vida No tengo vida Era un experimento social Ahí está Estoy regenerado Mira, mira Críticos, críticos, críticos Miren Si se fijan Aquí está mi kit El ice Pero con 2000 gemas Tienes el fire Y luego tienes el air No manches el air O sea, puedes volar Es para volar esa cosa No Lo tengo que tener ¿Y cómo consigo gemas? ¿Aquí cómo se consiguen gemas? A ver, ahorita veo Ahorita Ahorita investigo Cómo está ese rollo Que hoy quiero volar Ahí ve el Ivanka Fly ¿Qué es esto? Trae que Ah, esto es para Uh, es para que no campeen Ah, bueno No, lo gasté Gasté esa cosa A ver, vamos a Uy, ¿qué tengo? Tengo un pollo Genial Tengo un pollito A ver, ¿qué puedo agarrar? Vamos a matar a una persona, ¿no? Vamos a ir en corto A matar a una persona No voy a hacer tanto El Rush Porque aquí parece ser Que no detecta tanto los Buena esa, crack Ah, mira Hubo una persona Que usó lo de Lice Eso es buena señal Eso es muy buena señal Yo sé que tengo Muchísima ventaja Al estar comprando ¿Me va a matar? Casi me mata ¿Cómo? ¿Cómo me voy a matar? O sea ¡Lol! Casi me mata Una persona de celular O sea Yo sé que estando En computadora Tengo muchísimas Más ventajas Que los demás Pero de eso Ya he hablado Muchísimas veces Así que no voy a hablar Otra vez sobre eso Simplemente Disfruten Y apoyen Si les está gustando El directo Me gustaría que dejaran Un like Porque pues El directo Perdón El video Estoy tan traumado Con los directos Que no manches No manches Ya después Cuando inicie Cuando inicie clases Va a ser muy sad Porque no voy a poder Hacer directos diarios No lloren No lloren Yo sé que a ustedes Los ponen triste Que no haya directos diarios Pero pues Ni modo Así es la escuela Primero es la escuela Ante todo Y ya después Será YouTube Porque YouTube Ahorita No es mi trabajo O sea Para nada Es mi trabajo Yo para algo Estoy estudiando la carrera ¿Dónde hay jugadores? Allá hay jugadores Mira vamos a ir para allá No voy a correr Y voy a hacer muchos clics Espérate espérate Es que me arriesgo mucho Ay no 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 Me da miedo Te lo juro que me da miedo Hacer eso A ver aquí hay un jugador Mira sí sí Aquí hay uno Aquí hay uno No hay TNT ni nada de eso Hola Tiene una espada de diamante Tiene una espada De diamante Dame tu espada Dame tu espada Dame tu espada Tiene tu espada Ahí está ahí está Ah es que este boto estaba Este men Se puso a A tirar la espada Se puso a picar los diamantes Ay que flojera ¿Gané? Ah Bastante entretenido Hay muchísimas más Modalidades que puedo jugar Así que si dejan un pedazote de like Pues igual las puedo probar Skyfile Microbattles Skywars O sea hay muchísimas modalidades Así que nada chicos Si te gustó el video Y te gusta Minecraft Pokedition Si te gusta Minecraft Y todo ese asunto Pues deja un like Suscríbete si no estás suscrito Y te gustó el contenido Y pues nada Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un Gran saludo Y Hasta luego Adiós Bye Chau 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 Chau